¿Qué significa soñar con tal o cual cosa? Ningún diccionario de sueños es suficiente porque hace falta ingresar al inconsciente de esa persona porque su inconsciente elige ese modo de expresarle un símbolo que es tremendamente íntimo. El inconsciente tiene inteligencia propia, como decía Carl Jung, autonomía, una sabiduría no aprendida e inclusive el acceso al conocimiento, a los recursos que ofrece el inconsciente colectivo, el de toda la humanidad, pero muy particularmente el inconsciente colectivo de una familia, lo que hoy se llama inconsciente transgeneracional. Mi nombre es Virginia Gawel, soy psicóloga y hace 40 años que trabajo en la integración de psicología de Oriente y Occidente. Desde hace 20 años, así, rodeada de mis perros y mis cosas, trabajando online con gente de distintos lugares del mundo, gente afín, interesada en estas honduras, para trabajar con los propios sueños, con los de los pacientes, con los de alumnos, allí vamos a ir encontrando la materia prima. De hecho, este seminario que lo doy cada dos años y ahora el 6 de mayo de 2024 sería la fecha más próxima, trabajamos con sueños de los participantes. Existen 23 tipos de sueños que son los que he ido investigando a lo largo de tantos años. La lógica de esos sueños va permitiendo que los conceptos puedan aplicarse en la materia viva, que es el sueño delicado y único de ese soñante. En lo personal voy aplicando diferentes prácticas. Podemos hablar de lo que enseña el taoísmo, la psicología del budismo tibetano, el yoga de los sueños, el budismo zen, y también lo que las neurociencias dicen hoy acerca de los sueños, de las pesadillas, de los sueños de elaboración de duelos, soñar con personas que ya fallecieron, las sincronicidades y los sueños de las que nos hablaba Jung y tanto más. Como se verá lo mejor, es un tema que me apasiona, que celebro poder compartir con personas afines de diferentes lugares del mundo y, como les decía, este 6 de mayo de 2024 comenzaría esta versión, que es de dos meses, como siempre, que trabajamos dando las clases online los sábados de 11 a 12.30 de Argentina, pero el seminario empieza el lunes 6 de mayo. El 11 de mayo es esa primera clase. Hay material escrito, hay prácticas para realizar e ir embebiéndose de esta mirada. Y también quienes no pueden estar en las clases en vivo participan en diferido. Entonces, serán bienvenidos quienes quieran ser parte de esta experiencia. Pueden escribir aquí debajo la palabra curso para que les mandemos el programa o, en forma lo mejor, más inmediata, cliquear en donde está esta difusión en la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires, institución que tengo el honor de llevar adelante desde 1994. El tiempo pasa, pero aquí nos vamos encontrando y somos cada vez más. Gracias por la confianza y por recibirme. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.